¡Atención! Va a efectuar su paso un tren sin parada. Por favor, manténgase alejado del borde del andén. ¡Atención! ¡Atención! Cuatro vientos. Vía uno. ¡Atención! Va a efectuar su paso un tren sin parada. Por favor, manténgase alejado del borde del andén. ¡Atención! ¡Atención! Va a efectuar su paso un tren sin parada. Por favor, manténgase alejado del borde delante. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.